¿Cómo se puede vivir en un mundo así? Imagina un futuro donde no tomamos medidas para proteger nuestro planeta. Un futuro donde las ciudades están desiertas y la contaminación lo cubre todo. ¿Cómo sería vivir en un mundo así? Incluso en el peor de los momentos, la naturaleza encuentra una forma de sobrevivir. Las plantas, con su superpoder de fotosíntesis, podrían ser nuestra única esperanza. En este mundo futuro, las plantas serán nuestras heroínas. En él nos darán luz y aire limpio, recordándonos de debemos cuidarlas para sobrevivir. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy para evitar ese futuro oscuro? Podemos trabajar juntos, cuidarnos de nuestro entorno y ayudar a las plantas a prosperar. Podemos ser los héroes que nuestro planeta necesita. En un colegio comprometido con la sostenibilidad, un equipo diverso de estudiantes se unió para abordar el desafío de generar energía limpia y renovable. Exploraron el potencial de la energía biofotovoltaica, la fotosíntesis y la rizodeposición. En este vídeo exploraremos estos conceptos desde una perspectiva académica, destacando su impacto en la sostenibilidad ambiental. Se me ha ocurrido una idea. ¿Qué os parece si juntamos bacterias del suelo, tecnología y plantas para generar energía limpia y renovable mediante la fotosíntesis? Claro, y además, esto no solo va a ayudar a mitigar el nombre climático, sino que también nos va a ayudar a conseguir muchos de los logros de los ODS. Lo único que habrá que ver es si la fotosíntesis, junto con la rizodeposición y la oxidación de la materia orgánica, pueden ayudar a conseguir energía limpia y renovable. Pues yo estoy investigando sobre la energía biofotovoltaica y la forma en la que la fotosíntesis puede ser aprovechada para generar energía limpia y generar sustentabilidad. Yo creo que es un resultado. Vamos a aprovechar e implementar este proceso natural en el jardín biofotovoltaico y así crear un sistema más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y así podríamos crear energía de una manera más respetuosa. La energía biofotovoltaica se basa en un fenómeno natural fascinante, la fotosíntesis. Durante este proceso, las plantas convierten la luz solar en energía química, liberando electrones en el proceso. Al insertar electrodos en el sustrato de cultivo de las plantas, podemos capturar estos electrones y convertirlos en corriente eléctrica, abriendo así las puertas a una nueva era de generación de energía renovable. Vamos a probar diferentes tipos de plantas y sustratos para ver cómo afectan en el proceso de la fotosíntesis. Así descubriremos los más eficientes en la producción de energía. Tenemos que mirar cómo maximizar la oxidación de materia orgánica para aumentar la generación de energía y electrones y asegurarnos de que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Después de meses de experimentación y colaboración, el equipo logra encender algunas luces LED con éxito, marcando un hito importante en su viaje hacia la sostenibilidad. Este logro demuestra el potencial de la fotosíntesis para la generación de energía sostenible. El potencial de la energía biofotovoltaica es vasto y diverso, desde pequeñas macetas en hogares y escuelas hasta grandes áreas de reforestación y agricultura sostenible. Esta tecnología tiene el poder de transformar la forma en que generamos y utilizamos la energía de nuestra sociedad, siendo ideal para su integración en una amplia gama de entornos y aplicaciones. En laboratorios de todo el mundo, científicos e ingenieros trabajan incansablemente para mejorar la eficiencia y viabilidad de la tecnología biofotovoltaica. Estudios en áreas clave como la selección de plantas, la optimación de sistemas de captura de energía y la mejora de la interfaz planta-electrodo buscan impulsar esta tecnología hacia nuevos horizontes. Esperamos colaborar con otros colegios y comunidades para promover la energía sostenible y los ODS y para continuar investigando y desarrollando esa tecnología. Gracias a todos por ser parte de este increíble proyecto, porque... Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién?